hola que tal mis queridos faranduleros sean todos bienvenidos a su canal chisme de farándula con las noticias de última hora en el mundo de la farándula si eres amante de la farándula no te pierdas ni un detalle de tus personajes favoritos por eso te pedimos a que te suscribas y le des una manito arriba en una entrevista con jordi rosado irina vaeva con toda la historia de cómo conoció a gabriel soto la actriz entre lágrimas indicó en una grabación de la telenovela vino el amor allí se conocieron empezaron a tenerse más confianza ya que también trabajaron juntos en la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas como cualquier compañero de trabajo nos contamos cosas compartíamos el sec estábamos 24 7 llevamos 11 meses grabando en vivo en vino el amor no las pasamos increíble creíble nunca pasó nada de nada reveló en entrevista yo estaba sola en mexico yo no tengo a mi mamá con la que puedo ir a contarle mis cosas estoy sola y en momentos difíciles mi familia está lejos es muy complicado manejar una situación así compartíamos cosas tanto con ceci cecilia galeano y gabriel entonces en algún momento empieza a acomodarse esa empatía conectamos mucho platicamos mucho en el momento en el que gabriel da el primer paso y me dice me gustas pero quiero que sepas que yo me estoy separando pero te lo digo honestamente yo le contesté ok vaeva expresó que le dijo a soto que para ella era importante dos cosas en ese momento no quería estar con una persona a medias y no quería ser responsable de ningún rompimiento lo único que puedo decir es que a lo mejor fue precipitado a lo mejor fue un error que pagué muy caro y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy que lo hice por amor me enamoré me enamoré de un hombre que estaba separado que si tenía una historia que si tenía un bagaje que no estaba en mis planes un hombre que se estaba divorciando que tuviera hijos pero así pasó manifestó irina vaeva por último irina afirmó que le creyó a gabriel que se estaba separando en algún momento lo dudé pero yo no preguntaba más yo elijo creer pero yo no puedo responder con certeza cómo fueron las cosas él me contaba cómo iba a su divorcio eso es lo que yo sé esperamos su valiosos comentarios abajo de este vídeo espero que tengas un excelente día y nos sigas acompañando para los próximos para los próximos vídeos no 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 no